Música Buenos días familia Rosario, buenos días a todos y a todas Lunes 16 de noviembre del año 2020 Queremos decirle a todas las familias y a los que han estado enviándonos la copia de sus documentos Que hasta mañana estaremos trabajando con las revisiones Queremos dejarles saber que solo manejo la parte de consulta De heredero, la plataforma de consulta Que no manejo plataforma para incluir ni modificar a nadie Por lo tanto cada expediente se está compilando Para en conjunto y a través del comité evaluador de cada caso Hacer las revisiones de los mismos Con las firmas contenidas en los cuotalitis Así como con las copias de las cédulas o de los pasaportes Para posteriormente Para posteriormente El día de mañana Hacer Hacer Pues Las formalidades De inclusión A los que así procedan Y corrección Con La cédula O los pasaportes Queremos decir Que ante estos casos de 40 mil y pico de herederos Que están en plataforma Los casos de corrección son mínimos O sea, los casos de personas que no están Son mínimos Son mínimos También También queremos decirles Que Muchas personas que no aparecen Es porque Habían hecho contratos Fuera de la oficina De la central del derecho Número uno Y número dos Las personas Que antes Aparecían Y ahora no aparecen Ha sido Ha sido Por Los sistemas De Vulnerabilidad O Hackeo En la oficina A través De Virus Dejados Para Estropear los trabajos De la central del derecho No obstante a eso Queremos decirles Que La central del derecho En su momento Ha tomado sus medidas De seguridad Virtual Y sus medidas Protocolales Para evitar Que Se Fueran a manipular O a excluir O Hacer Alguna Algún sabotaje En el proceso Con auditorías Pasadas Y Personal Experto Técnico Especializado Para hacer Lo que es La La seguridad Del proceso No obstante Hay algunos casitos Que Han pasado Por estas situaciones Les reiteramos que También a las personas Las personas Que Han llevado su documento A la central del derecho Para revisión Se va a revisar Se está trabajando Se está trabajando En plataforma Los contratos No se están No se están haciendo La corrección En los contratos Porque hay que hacerlo Los que tengan algún error De letra O de alguna índole Hay que hacerlo de nuevo Y eso Entonces En su momento Serán llamados Para Para que pasen Por la oficina A corregirlo Aquellos que quieran Corregir Su contrato Y su PIN Físico Su código PIN En ese sentido Las Estamos trabajando Con lo que es La Actualización De esos casitos En plataforma Porque necesitamos Tener la plataforma Revisada Y Actualizada Para que Se reporte A la entidad Correspondiente Entiéndase De donde usted va a ir El último destino Que va a ser llamado Y que allí Figure correctamente Que no Que no Se le vaya a poner a usted Un stop Porque tenga Algún error de nombre Todo debe estar Correctamente Como está En su documento De identidad La cédula O el pasaporte En el caso de lo que hicieron Su contrato con el pasaporte Este trabajo Ha sido muy beneficioso Porque ha ayudado A que toda la persona Puedan Hacer una contingencia Antes del proceso Antes del inicio Del proceso del llamado final Y así Saber tener a mano documentos Que se habían perdido Localizar personas Coordinadores Localizar herederos Organizar su trabajo Para que no lo No lo tengan Que ese día No estén con un corredero Y para que no estén Pues ese día Desesperado Que no sepan qué hacer No encuentren las cosas Y este trabajo Ha sido un buen ejercicio Práctico Que se necesitaba Para poner algunas cosas Pues ayudar a minimizar Las situaciones que se puedan presentar Inmediatamente se han llamado Para los centros de revisión Como está previsto Allí usted deberá ir Hemos recibido copias En este momento Con los casos Que no aparecen Pero cuando se llamen Próximamente A los centros de revisión A todos los herederos Deberán ir Con sus documentos originales Con todos sus documentos originales Presentarse A revisión Para que le den un formulario También definitivo Sellado y firmado Que va a ser Formulario de referimiento A la entidad o sucursal Determinada En ese momento Que le van a asignar Así es que Los que aparecen También También deben tener Revisar todo su documento Y que también tengan Un juego de copia A mano Para que lo lleven ese día Original Un juego original Y un juego De copia Por si acaso Tengan que dejar Alguna copia Cuando vaya A ser llamado A revisión Así es que Estamos trabajando En el día de hoy Por favor Cero llamadas Solo Los que viven en Santo Domingo Estaremos recibiendo Hoy y mañana Martes La copia de su Cotalitis Con su copia de cédula El Cotalitis El Cotalitis De ambos lados Hoy lunes y mañana Martes Los que Lo hayan traído A la Central del Derecho Deben ponerme un aviso Si me lo habían enviado Por WhatsApp Así yo elimino El trabajo De impresión Y de duplicar El trabajo Los que Me mandaron también O le enviaron A A Luis Bahama Copia de su documento Para También Corrección Deben mandarme Copia A mí Lo que le mandaron A Luis Bahama Para No los reportes De Representantes Y coordinadores Sino la de Lo que no aparecen En La página De consulta De la Central del Derecho Me lo envían En su copia de Cotalitis De ambos lados Y su copia de cédula Así es que También lo que Hay que hacer es Revisión De nombre Y me lo escriben No me hagan mucho audio Hagan audio Breve Si acaso Alguna explicación Que no puedan escribir Pero necesito Que escriban Que escriban Lo que haya que corregir Si alguien Ya se encontró En la En la plataforma Pues me lo escribe También Para yo borrar su documento Si están Ready Escuche Si no entendió bien Escuche Dos veces Este audio Para que se hagan Los correctivos Del lugar Feliz día Feliz inicio de semana Estamos pues Trabajando Bajo las medidas De seguridad En esta pandemia Trabajando también Contra todas las adversidades Dios con nosotros Bendiciones familias Hilario Gaza Relacionista Público De la Central del Derecho Feliz día Feliz día